Música No tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Música 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 A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo diga Yo soy así Música 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 A quien le importa Lo que yo haga A quien le importa Lo que yo diga Yo soy así Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!